¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos al Rincón de Blue, yo soy Blue. Vamos a continuar con una partidita de este juego de cartas que me emocionó bastante después del primer vídeo que hicimos. Y pues nos quedamos más o menos en medio del tutorial, si se acuerdan. Bien, aquí estamos, si se dan cuenta. Hicimos cuatro partidas y ahora nos toca jugar contra este Hemet Nesingari, o algo así, ¿no? Pues vamos a por ello, a ver qué tal se nos da en esta ocasión. Me gustó mucho, ¿eh? Hay que reconocer que el tutorial, obviamente, no, te lo ponen difícil para que te enganches. ¡Ajá! ¡Qué bien! Bueno, pues esto va a ir aumentando de dificultad. Pone a ver, mata a sus esbirros o arrasará contigo. Ok. ¡Tú sí que eres una hermosura! ¡Ten cuidado con lo que dices! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Nadie le habla al viejo Hemet de esa forma! ¡Ja! ¡Empiezo yo! ¡Bien! Empieza, ¿eh? ¡Pero yo recibo una carta adicional! ¡Jejeje! ¡Bien! Porque la necesitarás. Está medio prepotente, ¿no? Bien, vamos a empezar. Ahí está. Vamos con cuatro cartas, tenemos una muy buena. Esto me recuerda aquella vez que acechaba al gran tigre. ¡Bangalash! De batalla. ¡Es hora de cazar bestias! Muy bien, nos toca. ¡Vamos! Solo tenemos uno de maná. Pues vamos a ir poniendo, obviamente, lo único que tenemos. Mirad, ahí se van gastando. ¡Me voy a hacer un trofeo con ella! Y... Ya podemos atacar. Vamos a atacar directamente. Ahí está. ¡Listo! Nos eliminamos uno a uno. Probablemente tienes experiencia peleando contra esbirros. ¡Hemet, lucha sus propias batallas! Mmm, está interesante eso. Ya empezó disparando directamente. Tengo algunos trucos bajo la manga, enano. ¿Esto qué es? O sea, yo... Ah, ok. Puedes usar tu poder de héroe una vez por turno. ¡Ah, perfecto! Ok. Esto no lo teníamos en las partidas anteriores. Me acaba de salir. Por dos de maná, que es justo lo que tenemos ahora, podemos disparar directamente como si nuestro personaje fuera una carta, ¿no? Obviamente la vamos a usar. Sí, porque ahora no podemos usar nada más de estos. Si se dan cuenta, todo supera el número de dos de maná que tenemos acá. Y este sí. Vamos a usarlo. Perfecto. ¡Listo! Ahí está. Y otra vez lo va a usar él. ¡Escopetazo! El uno y... ¡Dos! ¡Es hora de cazar bestias! Más enanitos que me mete. Mmm... Uno de salud. Objetivo perfecto. Sí. Vamos a poner este, que es uno de maná. ¡Listo para la acción! Algo de defensa tenemos. Y este vamos a matarlo. Ahí está. Aunque hubiera sido más práctico echárselo ahí, ¿verdad? No me di cuenta. Bueno, está bien. Continuemos. Ya empieza a poner más poderosos. Nosotros necesitamos maná. A ver, muy bien. Tenemos ahora cuatro. Ahora sí puede ser bueno. A ver, podríamos... Vamos a pensar bien. Vamos a utilizar... Este de dos para matar a este. Y aparte nos vamos a quedar con otros dos de maná. Pero ya no... Ajá. Y vamos a poner pues este. Y aparte vamos a matarlo a este. Despellejaré a esa bestia. Necesito una bufalda nueva. Ah, no es cierto. Ah, me equivoqué. Qué ching. Bueno, vamos a atacar ahora con este a este. Nos... Uno a uno. Bueno, al menos, más o menos ahí estoy intentando... Hacer algo. Y es... Pues vamos a quitarle un poco de vida. Aunque sea solo uno, ¿no? ¡Listo! Quizás debería volver a escribir. ¿Qué quieres? Está teniendo buenas cartas él. Bien. Bien. Esta, esta, de uno de daño a todos. Lo vamos a guardar cuando haya más. Y vamos a empezar a sacar. A ver. ¿Cuál podemos sacar? Este. Nos queda uno. No podemos usar nada. Vamos directo con él. ¡Hijo! Ya no... ¡Ah! La regué. Ya voy a morir con él. Pues bueno. Bueno. ¡Listo! Ok. No me he dado cuenta que cuando tienen provocación significa que... ¡Escríense ante mí! ¡Gigante criatura de la ciénaga! ¡Uy! Ese sí tiene un montón de defensa. ¿Qué forma de neutralizar esa cosa? Polimorfia. ¿Hasta qué significado? Este me salió antes. Transforma un esbirro en una oveja 1-1. ¡Ah! ¡Perfecto! Pero fíjate. Voy a hacer eso. Con este transformo... ¡No es justo! Lo transformé en una ovejita. Y ahora este... No puedo... ¿Este qué es? ¿Inflige un daño a todos los enemigos? No, todavía no. Ah, con este le quito tres. ¡Enseguida con él! Y con este le voy a quitar dos. Y me quedo a cero de mana. Él se queda a catorce. ¡Muy bien! Eso de la ovejita dura más... ¡Uh! Le salió una buena. Ahora sí voy a... A ver... A ver... Una bestia de dos de mana. A ver... Aquí le quitaría dos. Voy a usar este. Le quito dos. ¿Por qué le quité solo uno? No entiendo por qué solo le quité uno. Vamos a poner esta acá. Y aparte le da tres de golpe... Tres seguidos. Bien. A ver... Este me lo va a matar seguro. Venga, vamos a por él. No puedo. Es cierto. Tiene provocación. Bueno. Venga, vamos. No vamos mal. No vamos mal. Pero todo depende... Venga, tenemos que sacar... Tenemos que sacar bichos. Muy bien. Este... A ver, este es bueno. Un cuatro. Y puedo atacar inmediatamente. Vamos a sacar este. Este no tiene... Este puedo atacar directo. Perfecto. Y vamos a sacar... Este otro. Que es uno de provocación. Para evitar que me maten... Que me disparen a mí. Vamos a... A ver... A atacar a... ¿Cuál podría atacar? A este. A este. Y este me va a matar a mí. Así que vamos a utilizar aquí. Eso es. Muy bien. Creo que lo estamos haciendo de una manera inteligente. Sí, era obvio que lo iba a matar. Esa es provocación. Listo para la acción. Tienen que matar directa. O sea, a fuerzas tienen que atacarle a él. Uy, está sacando un montón. Bien, tengo nueve de maná. A ver, vamos a ver. A ver, con este. A ver. Este. Ah, no, espérate. Entonces primero vamos a ir a por este. Eso es. Pues ni modo. A él. Tengo siete de maná que puedo sacar. Este. Cuatro. Este es... Transforma en una abeja. Ok. Pues a este. Perfecto. Y me quedé sin... Y me quedé a cero de maná. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Amigos y amigas. Vamos bien. Ahora tenemos que matar a ese. A mí. Uh, jule. Me quedé sin ninguno. Bien, perfecto. Vamos a utilizar para robar dos cartas. Muy bien. Yo creo que ya podemos matarle. Yo creo que ya. Vamos a ver. Vamos a utilizar. Este es cuatro de maná. Tenemos siete. Y este dos. Sí. Directo. Cinco. No, pero ¿por qué le quito uno menos? Y con este... Podríamos ya matarlo de una vez, pero... Vamos a probar. Sí. Es que no sé por qué a veces... Eh... Hago cinco de daño, pero me dice que... O sea, como que le hago uno menos de daño. Tengo que ver, investigar eso. Debe tener alguna carta especial. Muy bien. Me salió esta. Muy bien. Pues ahorita vamos a ir a por... El final del tutorial, yo creo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ilidan Tempestira. Ok. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Todo lo que tú digas. Venga. A ver. Esta pelea es absolutamente desigual. Echale la culpa a los pésimos diseñadores del juego. Ok. O sea, este es el final del tutorial y es totalmente horrible y que seguramente vamos a perder, ¿no? No estás preparada. Ok. Gracias. Acabo de jugar cinco misiones. Obtienes una carta adicional y el turno va a ser de él, ¿no? Bien. Vamos a ver. Estamos igualados de vida, pero... No tengo ninguna carta que cueste uno de maná. Esto será divertido. O sea, me va a estar dando con todo. Puta, eh. Mira, él puede invocar dos esbirros. Sí, sí. Está medio... Medio caja. Medio canija esta... Esta batalla. ¡Un odio de diez mil años! Muy bien. Las armas piernas piernas. Mira, ¿cuánto atacas? Sí, ya me está atacando y yo ni siquiera he podido sacar nada. Bueno. Tengo uno de dos. Este es restaurador de salud. Y... Voy a sacar una bestia primero. Pues no me queda otra. ¡Listo! A ver si podemos... Cinco mis... Pues... Me acaba de dar una palizota. ¡Un veinten! A ver, vamos a poner a este... No, es cuatro. Pues este no me queda otra. Y podemos atacar de una vez. ¡Listo! Bueno, al menos para que no me esté dando lata, ¿no? ¿Quién será el próximo en probar mi acero? Creo que esta partida la vamos a perder. Visto lo visto. ¡Templen las llamas de Asinod! Su poder de héroe es tan poderoso. No saben nada sobre el poder. A ver. Creo que vamos a tener que jugarla varias veces esta. Estoy viendo... Tres y dos, cinco. No, vamos a ir poniendo esta. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la de cuatro? Pues sí, este. No me queda otra. ¡Listo! Pero ya cuando empezamos a tener un poquito más... Es que nos tocó unas muy... ¡Puta madre! Sí. De plano tengo que... ¡No, no, no! Esto está súper... Está súper difícil. Vamos a ver. Me enfrento un daño a todos los enemigos. Pues a ver que no. Ahora tengo cinco. A ver. Pudiera... Restaura dos de salud. Sí. Ahí está. Me queda cuatro. Vamos a... Deflagración arcana. No, vamos a poner este. Que es de cuatro. Obvio. Bien. Pues vamos... Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos con todo. Vamos con todo. A ver si terminamos el tutorial. Si no, pues echamos otra hasta que lo hagamos. Ya está. Bueno. Furibugno de magma. Este son tres. Tenemos seis. ¿Qué decía este seis? Car... Eh... Puede atacar inmediatamente. ¡Uy! Es perfecto. A echarle. Y atacar directo. Ahí está. ¿Ven? Decía seis y tiene uno menos. Hice cinco. Este también. Y este también. Ahí está. Listo. No es que hayamos hecho la gran cosa, pero, oye. Le hemos bajado un poquito, ¿no? Uh, jule. Me lo mató. Obvio. Bien. Ok. ¿Y ahora qué tenemos? Vamos. Mi turno es con siete. ¡Oh, jule! Ese está buenísimo. Vamos a poner este. Un ogro puño de roca. Buenísimo. Y aparte vamos a poner... Tenemos uno. Pues vamos a poner este. Que va a obligar a atacarle a él. A ver. Grito de batalla. Restaurador de salud. Restaurador de salud. Vamos a restaurar dos de salud. A este. ¿Y si le pongo no? ¿La va a aumentar? No. No me... Ah, solo la puedo utilizar una vez. Ok. Bueno, pues vamos. A por él. Y ahora... Hoy te va. Venga, a ver si aguantamos. Está esta de las últimas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh. ¡No manches! Miren, miren, miren cómo es de potentor. Mira, y se subió la vida. Igual puedo echármelo si voy directo con él. Vamos a echarle dos. Ahí está. Y ahora vamos a atacarle con él. ¡Ahí está! Y era súper difícil, amigos y amigas. ¡Guau! Qué bien. Creo que hemos superado ya el tutorial. A ver qué nos da. ¡Qué magos son imparables! Súper bien, ¿eh? Nuevo dorso. Se obtiene por iniciar sesión en una PC. Ok. Pues qué bueno. Gana cinco partidas en modo práctica. Ya está. Nueva misión. O sea, la tenemos que hacer en modo práctica. Otras ganan. Otras seis. Paquetes de cartas entregados. Responiendo en rango 25. Ok. Ha recibido un paquete de cartas. Mejorado. Ha regresado a revisar sus planos. Continuar. Ahora el Tormut ha dado una carta nueva. Está buena. Siguiente. Jugar contra un avisario del mismo nivel. Aventuras. Empracate en aventuras. O práctica contra la IA. Modo práctica aquí. Pues vamos a ir a modo práctica, obvio. Nosotros no somos... Normal o experto. Atraco a... Práctica. Normal. Me dijo que la... Vamos a jugar una más de práctica. Ajá. Pues el objetivo es... Jugar... Ganar cinco, ¿no? Elige tu héroe. Pues ahora tenemos el mago. Tenemos que derrotar a estos héroes para poder... Ok. Pues ahora lo tenemos a él. Obvio. A ella, perdón. Bien. Al chamán. Vamos a por el chamán. ¿Qué tiene? No me sale. Para desbloquear. Ok. Vamos a ver si lo podemos desbloquear y podemos ir jugando con él después. Muy bien. Venga. A ver, a ver, a ver. Vuelve a meter las cartas más costosas en el mazo para robarlas más adelante. ¡Claro! Eso está bueno. ¡Claro! Ok. Como eres el segundo en jugar, recibes la moneda. No la desperdicies. Ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, yo puedo... O sea, por ejemplo, esta que es de seis y no la puedo usar. Le doy... No tengo suficiente maná. ¿Y cómo la meto en el mazo? No, no, no sé cómo meter en el maná. La moneda. Obtienes un cristal de maná solo en este turno. Grito, roba una carta. No, no me merece la pena. Vamos a darle. Es que quería eso de meterlas en el mazo. Igual es al principio, ¿no? Vamos a ver si puedo. Intelecto arcano. Ese sí lo vamos a gastar. No tenemos... Ah, sí, espérense, espérense. Tenemos esta. Espera. Es que quiero esta. No tengo suficiente maná. ¿No la puedo meter? No. No tengo suficiente maná. ¿Y si lo mando ahí? No tengo suficiente maná. Nada. Disculpen ustedes por esa tontería. Venga, uno de cristal extra. Y vamos a poner este. Ahí está. Listo. Pues ahora sí que nos quedamos sin nada. Y vamos a seguir. Ya me hizo daño. Ok. Tu turno. Robar dos cartas. Listo. Ya no podemos hacer nada, ¿no? No. Vámonos. ¿A quién le va a dar tres? Uno. Uh, jule, uh, jule, 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 jule. Nos está dando con todo. Nos está dando con todo. A ver. Tenemos cuatro. ¿A quién ponemos? Tenemos que poner a alguien. Robo una carta. Este. Este. Este es con muy buena defensa. Y este vamos a atacar. ¿A quién vamos a matar? O sea, este. Ah, no es de provocación. Listo. Bien, perfecto. Ahora sí ya. Muy bien. Vamos a ver si podemos aguantar hasta que tengamos un poquito más de mana. Nosotros somos muy débiles. Ya tenemos poca energía y no le hemos quitado absolutamente nada. Vamos a poner este. De plan, le hacemos tres de daño y aún así lo metemos. Muy bien. A ver. ¿Qué podemos hacer? Este a este. Bien. Este a este. Bien. A ver. ¡Oh! Nos quedó. Nos salió uno buenísimo. Le salió uno buenísimo. Y es que él puede invocar. No, 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 no. Tenemos... Uf. Encima la recuperó. A ver. A ver qué tenemos. Este es bueno. Venga, vamos a meterle. Ahí está. Por lo menos para intentar hacerles algo. A ver. Este. Ahí está. Y este. A él. Vamos a intentar ir bajándole la vida porque nos lleva muchísima ventaja. Vamos a ver. Y esa carta es buena. No, 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 no. Ya. ¡Ah! Ya perdimos. ¡Guau! Ni lo vi venir. Ni lo vi venir. Muy bien. Si pierdes, no te das nada, ¿verdad? Vamos a echarlo otra vez. Y lo mismo. Contra ese chabán asqueroso. Pues en alguna vez es agarrarle la práctica, ¿no? Vamos a ver cómo se nos da esta vez. ¿Está bien, no? Bueno, vamos a ver cómo se nos da esta. ¿Tú te lo buscaste? Conserva. A ver, aquí. Esto es lo que yo. Esta. La quito. Ah, es en el principio. En la mano inicial. Esta la quito. Y esta también. Y me dan otras dos. Bueno. Es una... Ok. Me parece perfecto. Tu turno. Pues... Vamos a utilizar esta. Y vamos a sacar... Pues el primer esbirro. ¡Listo! Al menos ya tengo a uno aquí dando laña... Dando lata, perdón. Me congelo. Lo que significa que no puedo hacer nada con él. Venga, vamos a sacar otro. Y en el próximo me lo va a matar. Pero bueno, ya pude sacar este. A ver. Mi turno. Ahora tengo tres. ¿Quién saco? Ah, voy a sacar a este. Muy bien. Eso. Y les da... Uno de más de ataque. Entonces voy a por él. Y a por él. Exacto. Ahí está. Hay que ser agresivo. Hay que ser agresivo. Si me quedo en plan defensivo... Me mete un montón de... Otorgamiento furioso. No sé que sea eso. Gusto está genial. ¿Qué podemos hacer? A ver. Inflige uno de daño a todos los esbirros. Dos. Y saco... No, no voy a poder. Y este es... O sea, este que es muy defensivo. Ahí está. Y ahora vamos todo con... Provocación. ¿Cuál es el que tiene provocación? Él. Bien. Ahora estos dos sí. Directos. Muy bien. Bueno, necesitamos ir un poquito más inteligentes. Invoca un totem aleatorio. O sea, invoca una carta aleatoria. Bien. Líder de bandatos. Estos esbirros tienen... Este es... Inflige uno de daño a todos los esbirros enemigos. Sí. Es dos. Sí. Vamos a tirar este. Y este tengo tres. Voy a poner... Bueno, roba dos cartas. No voy a poner este. Arréglatelas. Eso. Les da uno de más de daño. Ataco. Ataco. Y ataco. Y se queda a dos. Listo. Y nosotros estamos a 30. No, esta mano sí ha sido mucho más inteligente. Creo que vamos a poder desbloquear al chamán. Venga, vamos a matarlo con... Con la bola de fuego. Vamos a matarlo con la bola de fuego. A ver si podemos. No, solo uno. Pues lo vamos a matar... Con este. Con el raptor. Ahí está. Muy buena. Hemos desbloqueado al chamán. Ya lo podemos elegir. La próxima partida va a ser con el chamán. Bien. Nuevas cartas. Mira, la congela. Está buena. Gana cinco partidas de modo práctica. Muy bien. Mi colección. ¿Qué es esto? Ah, mi colección de cartas. He ido al administrador de colección. Puedes editar tu mazo para agregar las cartas más nuevas. Ah, claro. Es lo que yo estaba pensando. Porque tú eliges tu mazo. Claro. Y cada uno tiene el suyo. Sí. Súper cool. ¿Y esto cuál es? Chat neutral. Chamán. Muy bien. Perfecto. Se ve muy bien, ¿eh? Cartas básicas. 10 de 20. 12 de 20. Chamán. Vamos a jugar una con el chamán y cerramos el vídeo, ¿no? Pero quiero... ¿Contra quién podemos ir ahorita? Vamos contra el mago, ¿no? Vamos a hacerla a la inversa. A ver qué tal se nos da, ¿no? Contra Jaina. Tú te lo buscaste. Bien. Un asillo maldito. Bien. No tenemos... Vamos a quitar esta porque no la podemos usar. Y esta tampoco. Así que dame dos. Nuevas. Bien. Mucho mejor. Mucho mejor. Son baratas y podemos empezar a usar desde ya. Grito de batalla. Está buena. Bueno, vamos a empezar con esta. No, espera, espera, espera. Que le di mal. Espera un momento. ¿Por qué no me deja? Ah, claro, pues no hay enemigos. Uy, pienso. Este. Bien. Un jabalí. ¿Y ya puedo hacer daño? Bueno, mira. Le quité uno. Algo es algo. Le di uno de maná extra. Y me sacó un cocodrilo fluvial. Uh, tengo un yeti de viento gélido. Vamos a sacar este. Que encima va a tener que atacarme a fuerzas. Y le atacamos. Sí, pues ahora... Si me ataca con él, me lo neutraliza. ¿No? Pero me va a atacar con otro. Sabía que iba a empezar a usar su... Su jueguito. Bueno, se neutralizan uno a otro. Vamos a utilizar este. A ver qué sale. ¿Y este qué es? Provocación. No puede atacar, pero... Tienen que atacarle a él. Está muy bien. Sí, pero ven. Ha ido hacia él en lugar de a mí. Otro jabalí. Vale, vamos a utilizar este otra vez. Y aparte vamos a volver a poner a este. Con dos de maná. Este es lo mismo. Al final de tu turno, restaura uno de salud. Ah, mira. Este está súper cool. Porque me va a restaurar uno de salud a todos. Si es que lo necesitarían. Este, que le había quitado. Este estaba uno y se quedó dando. No sirvió de mucho. Pero ahí está. Bien, ya tenemos a un yeti. Perfecto. Venga, vamos ahí. ¿Y este congelará también? No. Vamos a utilizar... A ver... Ah, mira. Vamos a hacer este. Y lo congelamos. Ni falta ISO. Y este al ataque. Muy bien. Roba dos cartas. Ah, tres de daño. Bueno, mi turno. Les cura. Bien. Tenemos cinco. ¿Este qué es? Está interesante este. Cinco, cuatro. Cuatro, cinco. Pero este tiene provocación y este no. Este también tiene provocación. Vamos a poner este. Apunte detrás de mí. Y tenemos otro más aquí. Venga, a darle. Bien. Y este también ataca en su primer turno. Eso. Ya está. Está igualado, eh. Está igualado. Ese tótem me está ayudando muchísimo. Uy, jule. Sabía. Ya vieron. Pero ¿sabes qué, muchacho? Tengo provocación, pero vuelvo a sacar otro yo. Ahí está. Y me quedan dos. Sí. Voy a utilizar el tótem. Tienen que atacarle a este. Uh, me va súper bien. Venga, a por él. Es una. Bien, bien, bien. Ese tótem me está dando la vida. Nunca mejor dicho. Espero que te guste mi invento. Ese le da dos cartas. A ver. Voy a utilizar... ¿Este qué es? Uh, genial. Mira. Uno más uno por cada uno de los esbirros aliados. O sea que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me va a dar seis más seis. ¿Seis? ¿Es posible? A ver, vamos a probarlo. Si es así, esto es una bestialidad. Los lobos queridos están listos. Wow. Ah, bueno, solo a él. Diez, diez. Sí. Fíjense que sí. Wow, súper cool. Y nos quedan tres. Vamos a lanzar un tótem. Ah, ya no puedo. Bueno, vamos a atacar con todo. Ya no me deja tener otro desbirro, ¿verdad? Tengo demasiados esbirros. Tres, seis, siete, ok. Bueno, pues vamos a atacar. Hora de matar. ¡Ahí! Y me queda que... Ese esbirro necesita un turno de descanso. Y ahora si tengo uno menos, lo lanzo. ¡Listo! ¿Y este qué hace? Simplemente es uno y uno. Bueno, muy bien. Está solo a siete. Vamos, amigos y amigas. Si podemos. Si podemos echárnoslo. Uh, ese está fuerte. A mí me ofendría muy bien el de la ovejita, ¿no? Vea. Pues mire. Restaura toda la salud de un esbirro y le otorga provocación. Bueno, primero vamos a usar este. La horda. Ya está. Se pudo. Wow, es que esa carta que le daba más seis es una bestialidad. ¡Ey! Segundo nivel del chamán. Bueno, pues me ha gustado mucho esta partida, ¿eh? Continuemos. Más tres de ataque a tus... Ajá. Muy bien. Súper cool. Ya tenemos dos partidas en modo práctica. Nos quedan tres más para sacar ese logro. Y yo creo que... Estuvo muy bien al final la partida. Perdimos una contra él, pero luego la... Le masacramos en la siguiente. Bueno, pues espero que les haya gustado esta partida. Vamos a continuar con él, con el jueguito. Y como siempre les digo, amigas y amigos, es un honor y un placer tenerles en esta su casa, en este su canal. Si les gusta, denle like. Suscríbanse. Ya que es gratis y apoyan y dan mucho apoyo al canal. Muchas gracias por su visita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!